y muy buena gente un nuevo vídeo para el canal y vamos a estar jugando fina y el verdadero no como de roblox que jugaba no jugaba más bien juego así que vamos a darle y se busca ayudante 12 am primera noche todo está bien todo está bien revisamos las cámaras si pierdo desgraciadamente voy a cojar algo malo sorry fuera de servicio no sé por qué salir de aquí bueno este cuarto de escobas vamos a ver vamos a ver todo está bien hola hola pero si apenas es la primera noche y es de la luz am que te sucede fox y rayos aquí está aquí está este chicos yo tengo problemas con el audio y tal vez no se escuchen los lindos así que eso pierde un poco el efecto pero es ok hola hola quédate ahí y voy a hacer y con ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde ibas? Sí, así me gusta Así me gusta, que me tengas miedo ¿Qué nos pasa? Mierda, todo esto tranquilo Los baños, quedo sin los baños ¿Qué nos está preocupando? Mira, es que ese desgraciado No se espera ¿Por qué escucho pasos? ¿Por qué escucho pasos? ¿Por qué escucho pasos? ¡Oh, Dios mío! Pero si estamos aquí, ese desgraciado ¿Qué? 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 Oye, pero Según yo, no se escuchaban los gritos No 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 Bien Vamos a intentar una vez más Se busca ayudante De las 12 am a las 6 am Que revise las cámaras No es responsable de su muerte Sí ¿Qué? 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 ¿Tiro? Uy, uy, uy Ahorita mismo No más tengo que estar revisando la 1A y la 1C Vuelvete a meter a donde estabas Vuelvete a meter a donde estabas Bien, acabo de robarte bien O sea, porque tengo miedo Tengo miedo Si me entendiste, otra cosa es tu problema Hola, bestia ¿Por qué me miran así? Dios mío Otro poquito y había valido ¿Esto es bujo o algo así? ¿Hay dos bonis o...? ¿O qué? ¿O qué? ¿O qué? ¿No entiendo? ¿No entiendo? ¿No? 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 ¿Qué es la 1 de la mañana? Ya tengo 59% No ¿Cómo vas a decir el sonido? Desgraciado Te vi ¿Dónde está? A ver, no se muevan Foto 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 A la bestia A la bestia Yufuxi no es esto tan feo Pero me espanté Me espanté No 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 quiero volver a ver esta cinemática nunca más Vamos a intentarlo de nuevo De nuevo De nuevo Ya saben todo Bien, este Me pregunto cuánto me pagarán por trabajar aquí Se murió Se murió Algo Estaba Pladeado Pladeadísimo Bien, este Deja por las puertas Porque me voy a acabar la batería bien cañón O sea, apenas abro las puertas Y ya este Este desgraciado Viendome Regresa donde estabas Regresa por favor Gracias Gracias Por favor Y gracias Me estoy usando el máximo de batería Eso no está nada bien Así que vamos a guardar la cámara Bien Bien Y de ahí Rápido vamos a enlojar al Foxy Cerramos Cámara Es que no quiero abrir las puertas No te voy a pagar lo que no quise No te voy a pagar lo que no quise Ay, como quise jugar en Free Game of Thrones Pero no es posible ahora ¿Qué quieren de las puertas? Ya lo sé Son bonitas Pero A ver No quiero hacerlo Pero lo voy a tener que hacer Hola, ¿quién eres? Es que los dos están al lado mío Estoy asomida, es que si los dos se dan cuenta Los dos están aquí los desgraciados ¿Qué te quieren? ¿Tú vuelve a donde estabas? Tú lo olvidaste en las puertas Me gustó lo siguiente, ¿verdad? Un sonido Un sonido Ya de una vez Último feo de la cámara Me cut Hola, bestia Hola, bestia Me espanté bien feo ¿Qué? Tengo lag o algo Bien chicos, hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Denle like Compartan si quieren que vuelva a jugar Fight Night's a Fresh Así que Nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! Tengo que ver